Nicaragua Tiene una oportunidad De construir una nación Con todos y todos Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia No hay progreso social No hay progreso social No hay progreso social Democracia ni justicia No hay progreso social No hay progreso social No hay progreso social Darío Noticias Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Tengan buenos días? Gracias por acompañarnos En una nueva edición De Noticias de la mañana Hoy es miércoles El 19 de junio Del año 2019 Les acompaña Francisco Torres Tapia Y estoy listo Para informarles De lo que acontece En nuestro país Y el mundo Las principales informaciones Del día de ayer Y lo que ha dado inicio En esta mañana De miércoles Ayer, en horas de la tarde La Alianza Cívica Estuvo reunida Junto a familiares De presos políticos Que aún no han sido liberados Por el gobierno De Daniel Ortega Asimismo En esta reunión Participaron Testigos Y acompañantes internacionales De la mesa de negociación Ante el incumplimiento En la fecha de plazo Que era para ayer 18 de junio Las amadres De presos políticos Que aún continúan En los centros penales Realizaron un plantón O realizan un plantón Aún esta mañana Frente al centro penitenciario Jorge Navarro La modelo En Tipitapa Veamos algunas imágenes Darío Noticias Por acá vemos A Brian Vladimir Cornejo Rivas Así que desapareció Vamos a tratar de hablar Con su familiar Muchacha, disculpando Brian es familiar tuyo Sí, es mi hermano Él tiene 11 meses De estar preso Lo acusan De casos que no tiene Nada que ver No le han encontrado Culpabilidad Y lo tienen condenado A 6 años Donde no se le encontró Culpabilidad ¿Dónde fue encarcelado Él? En el Roberto Ahí lo agarraron En el distrito 1 ¿Dónde me da alguna explicación Sobre los reos políticos Sobre la situación Los reos Más bien Hay un contingente De guardias Del sistema penitenciario Que están en las afueras Previendo cualquier incidente O cualquier Conato de protesta Que demanden la libertad De estos reos políticos Ahora vemos Que los manifestantes Se acercan Hacia donde están Se encuentran Los guardas Del sistema penitenciario Jorge Navarro La modelo Les vamos a dejar Las imágenes Para que ustedes Sean testigos De lo que acontece En esta mañana En el sistema penitenciario La modelo ¿Usted es familiar De Francisco Javier? Sí, yo soy su mamá Leslie Rayo ¿Cuándo fue detenido él? Él fue detenido El 23 de julio Del 2018 ¿De qué lo acusan a él? A él me lo acusan De roba Grabado Y portación Ileal de armas ¿Cómo fue la manera En que lo detuvieron? ¿Dónde lo detuvieron? Pues a él me lo detienen Aquí en Managua Después de la marcha Del Día de los Estudiantes ¡Cortega! ¡Cortega! ¡Únete! ¡Pueblo! ¡Únete! ¡Pueblo! ¡Únete! ¡Pueblo! ¡Únete! ¡Pueblo! ¡Únete! ¡Pueblo! ¡Únete! ¡Pueblo! Darío Noticias Gracias por informarse Con nosotros Ayer de forma urgente Miembros de la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Se reunieron Con los testigos Y acompañantes Internacionales De la Mesa De Negociación Me refiero Al señor Luis Ángel Rosadilla Representante Del Secretario General De la OEA Luis Almagro Y también El señor Nuncio Apostólico Valdemar Somertag El objetivo De la reunión Era porque La Alianza Cívica Debía exponer A los testigos Y acompañantes Internacionales Que el gobierno Ha incumplido El acuerdo De liberación De presos políticos Firmado Dentro de la Mesa De Negociación Veamos a continuación Las declaraciones De el doctor Carlos Tunderman Miembro y vocero De la Alianza Cívica Darío Noticias Nosotros solicitamos A los testigos Acompañantes Y garantes Del acuerdo Sobre la facilitación Para la liberación De las personas Presas y detenidas Que tuviéramos Esta reunión Donde hemos tenido Un intercambio Franco Muy abierto En que hemos tenido La participación De todos los sectores Que conforman Alianza Inclusive De los dirigentes Campesinos Que ya se encuentran Fuera de la cárcel Ya están encarcelados Y les hemos dicho Que nosotros Como garantes Queremos que tomen nota Que nosotros consideramos Y se lo dejamos luego Por escrito Que el gobierno Realmente No le ha dado Un pleno cumplimiento Al acuerdo Que se firmó El 27 de marzo Para la liberación De los presos Les hicimos ver De que El concepto mismo De liberación Que está expresado En el documento En el acuerdo Y dice Que la liberación Debe entenderse Que es definitiva Cuando la persona Que sale No solamente Es cancelada Sino que sale Como una persona Realmente libre Y que se han Suprimido Cualquier antecedente Penal Que puede haber La autoridad Apuntado Registrado Acerca de esa persona Que ya Están Archivados Los juicios Que estaban Que se les siguieron O con los cuales Fueron procesados Ya sea Que hayan Quedado inconclusos O ya sea Que hayan Terminado Con sentencias Relatorias Todo eso Tiene que ser Activado La persona Tiene que salir Como un ciudadano Limpio Sin antecedentes Penales Darío Noticias Gracias por seguir Informándose con nosotros Yubran Suazo Es el líder Universitario O líder estudiantil Del movimiento 19 de abril En Masaya El año pasado Durante el inicio De las protestas Su negocio Y que también Funcionaba Como casa De habitación Fue quemada Y destruida Por paramilitares Yubran Suazo Tras ser liberado La semana pasada Ahora Intenta retomar Su negocio Y reconstruir Lo que un día Fue destruido En el marco Del contexto Sociopolítico De nuestro país Veamos este Siguiente reporte De la cadena Hermana La Voz de América Darío Noticias A mi me secuestran El día 10 de junio Entre las 1 y 30 Y 2 de la mañana De mi centro De trabajo Darío Noticias Son los escombros De lo que un día Fue una pequeña Fábrica de artesanía En la ciudad De Masaya Su propietario Yubran Suazo Señala a la policía Nacional Y civiles armados De ser los responsables De la quema Suazo hace unos días Salió de prisión Tras ser acusado Por las autoridades Nicaragüenses De cometer Supuestos actos Terroristas Vinieron Turba De paramilitares Y miembros De la policía En cual irrumpieron Violentamente En mi casa Que era también Negocio Y posteriormente Le prendieron fuego Yubran lideró Las protestas Contra el gobierno Desde abril Del año pasado Desde que fue Excarcelado Su vida No ha sido fácil Sus esperanzas Están puestas En levantar nuevamente Su negocio Con el apoyo De su comunidad Como es algo Representativo Al nicaragüense Que busca Aún en medio De los problemas De los momentos Difíciles Pues la forma De cómo ir surgiendo Para costear Y garantizar Los frijoles En la mesa Recientemente La asamblea nacional Aprobó la ley De atención A víctimas Del terrorismo Cuya aplicación Garantiza El resarcimiento De los daños A los simpatizantes Del gobierno Y no a los opositores Porque según El subprocurador Adolfo Jarqui Ellos fueron Los que provocaron El caos En el país Cometieron Asesinatos Crímenes Delitos Por crímenes De odio Quemaron edificios Públicos Y privados Torturaron Mientras el gobierno Del presidente Daniel Ortega Rezarse los daños A sus simpatizantes Yubran Y cientos de opositores Tratan de rehacer Sus vidas En un país Que sigue sumergido En una crisis Política Darío Noticias Por otra parte Leonardo Rivas Denunció Ante la organización Defensora De los derechos Humanos Defensores Del pueblo Que encabeza El doctor Julio Montenegro La forma La forma En como Supuestamente Fue secuestrado Por paramilitares Un secuestro Que duró Al menos Siete días Y que posteriormente Apareció Con marcas En su espalda Con las siglas Del FSLN Escuchemos El testimonio De Leonardo De Leonardo Rivas Darío Noticias A mi me secuestran El día Diez de junio Entre las Una y treinta Y dos de la mañana De mi centro De trabajo En carretera sur Fue Desmayado Fuera De En el parqueo De mi centro De trabajo Cuando Recapacité Yo reconozco El lugar Como una Estación De policía Ahí pasé Un periodo De tiempo Fui Procesado En el sentido De tomar fotos Fui entrevistado Me desnudaron Me golpearon En ese lugar Luego de eso Estuve otra vez Inconsciente Y cuando recobré El conocimiento Reconozco Una casa Una casa No era una estación De policía Era como una casa Pasé Aproximadamente Seis Siete días Secuestrado Secuestrado Lo mío No fue una detención Lo mío Fue un secuestro Una desaparición Y ya como ellos dicen Cuya orden era Desaparecerme Fui Secuestrado Robado Ultrajado Violentado Mi derecho Violentado Mi cuerpo Física Psicológica Y sexualmente Al final Fui marcado Con las siglas Del partido De gobierno Del desgobierno Perdón Fui marcado Fui marcado con las siglas Del FSLN En mi espalda Como que si fuera una bestia Como que si fuera propiedad De ellos Evidenciando Nada más El régimen Su incapacidad Su incapacidad Y el odio Que ellos Nos tienen Por protestar Cívicamente Por demostrar Que no estamos de acuerdo Darío Noticias Hasta aquí las noticias Nos encontramos A las 6 de la tarde En nuestro noticiero estelar Noticias Live Tengan todos Un excelente día miércoles Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Dale Noticias